Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz. Yo tengo mi garganta. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en un programa más de Café TV. Tenemos muchísimo de qué hablar, pero una de las mejores cosas de las que podríamos conversar al principio del programa es que la Liguita ayer ganó 3 a 0. 3 a 1. Perdón, 3 a 1. Y el Independiente del Valle, un equipazazazo, además, felicitaciones, empató con Emelec. Eso quiere decir que el domingo hay una final adelantada en el Estadio Capuel. Si Liga gana esa final, lo más probable es que no haya final, pero si Emelec la gana, lo más probable es que haya final Liga-Emelec. Así que es un partido durísimo, hay algunas bajas de Liga, ya iremos compartiendo un poco con ustedes nuestras impresiones. Pero si la Liguita le ganó a la Ocas en el Clásico Capitalino. Liga campeón. ¿Qué tal, amigas, amigos televidentes, compañeros? Muchísimas gracias. Sí, empezamos con esa buena noticia, pero también queremos comentarle un poco de lo que vamos a ver en esta jornada de Café TV. Hoy estaremos hablando de la infidelidad. La infidelidad en las redes con nuestro experto, por supuesto, estará con nosotros José Rivera, pero también estará Yuli Ruiz para contarnos también un poquito de las estrategias para saber si podemos perdonar o no podemos perdonar este tipo de traiciones en la relación. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ese es el tema que está a su disposición. Buenos días. Y a pedido de la señora Vanecer Vaz, se viene la unión vallenata, pues. Vallenaticos, pues, en este jueves ya estamos ya en ambiente quiteño también. Así que queremos contarles que el día de ayer ya eligieron a la reina de Quito de la tercera edad. Ella es Blanca Rodríguez Lucía. Un aplauso. Muy bien. Ella estará acompañándonos, ¿no? Va a estar con nosotros aquí, así que usted va a conocer a la reina de Quito de la tercera edad, una señora fantástica que nos va a contar un poco de su historia. Sí, es que ya son vientos de Quito, por favor, a disfrutar, a pasarla bien. Siempre tengan cuidado lo que decimos. Entonces, eso sí, si va a beber, a beber, no conduzca, y si va a conducir, no beba. Esto es clásico. Sí, son dos cosas que no se pueden mezclar. Atención a eso. Nosotros lo decimos ya desde hace varios días, huele a canelazo, ¿no es cierto? Yo creo que ya hay que organizar un poquito lo que vamos a hacer, las actividades de la próxima semana. Estaremos compartiendo también con la gente en exteriores. Así que, bueno, todos a celebrar a la carita de Dios en sus fiestas de fundación. Y huele también a Navidad, porque ayer ya se sentó el árbol, bueno, en la edad, el nacimiento de la carita de Dios, que lo ha hecho ya muy característico, ¿no? En esta época, nosotros ver desde distintos puntos de la ciudad, así que ya está inaugurado. Y el guayaquil en el malecón dos mil, también está encendido ahí al árbol. Es muy bonito. Yo le tengo un cariño especial al nacimiento, porque creo francamente que de ahí sale este mensaje navideño, que es con el que debemos quedarnos, ¿no? Este, de la humildad, de este ser fantástico que fue Jesucristo. No importa si usted cree o no, si usted es católico o no. Es cierto que este hombre nació, es cierto que este hombre vivió y además cambió el devenir de las cosas. Y lo que nos dejó es una enseñanza siempre de paz, de cariño, pero sobre todo de solidaridad. Y creo que eso es lo importante. Y el nacimiento dice mucho de eso, porque lo que hace reflejar el nacimiento de ese ser fantástico. Así es, una propuesta completísima la que tenemos para esta jornada. Así que todos invitados, estamos también con las niñas habilitadas. Le vamos a poner durante todo el programa el número telefónico para que usted se contacte y nos plantee sus preguntas o inquietudes. Pero también para que nos comenten, por ejemplo, ¿qué van a hacer este fin de semana? Que nos cuenten. Que nos cuenten también o alguna cosita. Ya sabe, ¿a qué fiesta va a ir? ¿Dónde va a bailar? ¿Cuál es su barrio? ¿Va a tocar? Ya, vio, vio. Las chivas pasan por todo lado ya. Tengan cuidado a propósito. El día de hoy es importante mencionarlo también. Hay un paro de actividades en los taxistas y han cerrado algunas de las calles más importantes y las arterias más importantes de la ciudad de Quito. Así que tenga precaución en el momento de salir. Es en realidad un día en el que si es que no es obligatorio que salga de su oficina para hacer algún trámite o salga de su casa, no lo haga. Postergue luego para el día de mañana o la próxima semana porque el día de hoy se ve y está complicado. Está complicado, pero siempre hay otras formas de movilizarnos. Podemos ir en bicicleta, podemos ir caminando. Va compartiendo también con alguna persona de su interés. Así que bueno, nosotros tenemos aquí algunas alternativas. Empezamos entonces con una nota de nuestro compañero Wilson Reynoso porque las prácticas inclusivas son importantes para que ellos se sientan inmersos en esta sociedad. ¿Qué nos traerá Wilson como cada día algo novedoso de seguro y atractivo? Oiga, yo lo que nos pregunto a nosotros. Nosotros podríamos ser también personas que hacen de las prácticas inclusivas de algo cotidiano. Por ejemplo, aprender a hablar con señas. Eso sería una práctica inclusiva que creo que pocos lo hacemos. En todo caso, veamos la siguiente nota a ver qué es lo que nos recomienda. Vámonos. Parte de políticas públicas implementadas por nuestro país es el derecho a una plena inclusión laboral en igualdad de condiciones. A esto se suman entidades públicas como el MIES, que aplican la campaña de buenas prácticas laborales inclusivas. Aquí, Alexander se desempeña en atención al cliente. Y así como él, todos los que laboran en esta institución dicen que gracias a su trabajo, hoy se sienten productivos. Ya llevo trabajando un año y el tema de la inclusión de personas con discapacidad en el tema laboral es muy bueno, la verdad. El gobierno está trabajando por una inclusión de todas y todas. Y más aún de las personas con discapacidad, que son grupos vulnerables que deben de ser visibilizados, ya que ha sido un grupo aislado y minimizado. Acá en el Ministerio de Inclusión Económica y Social se está dando el acceso en cuanto a lo que la ley establece. Sin embargo, creo que a nivel público y privado, como tú lo señalas, es necesario que no solo se dé este cumplimiento, sino que se impulse, se motive y sobre todo se realicen procesos que permitan que la ley se cumpla y que se logre la inclusión laboral. Directivos del MIES resaltan las cualidades de sus funcionarios con discapacidad y exponen que es importante que las buenas prácticas sean aplicadas en entidades de todo el país. La experiencia de tener un compañero con discapacidad es totalmente enriquecedora. Es una oportunidad que nos da la vida para mirar a un ser humano más allá de una limitación biológica, orgánica que pueda tener. Es el poder apreciar en todo sentido que ese ser humano puede aportar con sus capacidades, cualquiera sea estas, dentro de los espacios laborales. Por eso la responsabilidad de las instituciones, sean públicas o privadas, de garantizar no solo los espacios de accesibilidad física a que puedan movilizarse, desplazarse estas personas con discapacidad, sino también el que la barrera mental que muchas veces los seres humanos tenemos frente a las diferencias, a lo que desconocemos, vayan rompiéndose. De ahí que es necesario que exista el respeto y la eliminación de paradigmas para dar paso a una verdadera igualdad. A ver, ¿quién canta esto, Amelina? No sé. No te mire, a ver, cuéntame. Oye, qué linda canción de los años, ¿no? Déjeme acordar, no me acuerdo bien. Pero antes de contarte y acordarme, quería yo felicitar, por supuesto, a todas las personas e instituciones que piensan un poquito más allá de lo ya establecido. Estas normas que sí, uno creería normales, pero que ir más allá nos hace siempre llegar a la excelencia. Así es, la inclusión en acción, como es lo que promueve nuestro compañero Wilson Reynoso, debería ser una práctica diaria y debería ser una práctica de todos y de todas. Así que es el mensaje que nosotros aquí en Café TV queremos transmitirle a usted, que está del otro lado de la pantalla. Muy bien. ¿Ya sabe la canción? Ahora sí, esto es... Ya no me acuerdo. Yubi 40. Yubi 40. ¿Usted no se acuerda de Yubi 40? No. Buenísimo, le recomendamos escuchar a Yubi 40. A Yubi. Yubi. Usted debería a Yubi, ¿no? A Yubi. A Yuri. A Yuri. No haré, chicos, no haré. Sí, se lo recomendamos, está bueno. Yo soy malísimo para acordarme los nombres de las canciones y los artistas. Descargue el chantán. Es decir, no, ya sabía el todo. Ya sabía. Oígame, vamos a continuar con el programa. Les decíamos hace un rato, ya mismo vienen vallenatos, ya mismo tenemos emprendedores. Y por lo pronto vamos a hablar en cambio de un... Proyecto. ¿Qué será? De un proyecto, sí, que lo que ayuda es a... Lo que ayuda es a darles una mano a las personas que tienen algún tipo de adicción. Así es, algunas fundaciones y también ONGs internacionales se suman en Guayaquil para identificar estos barrios que son potencialmente vulnerables donde se ha registrado sobre todo violencia intrafamiliar. Y nuestra compañera Gisela Poveda nos cuenta el caso de una chica que por medio del arte ha cambiado un montón su forma de ver la realidad y de plantearse su futuro. En esta campaña les ayudan a ellos también que busquen de alguna manera una actividad deportiva para que ahí ellos inviertan su tiempo en cosas importantes, en cosas que les van a desestresar también y a ocupar su tiempo en cosas importantes. Vamos a conocer un poco más de esta campaña. A continuación. A Scarlett Arellano le gusta tocar el violín. Dice que la música la entretiene y saca lo mejor de ella. En sus tiempos libres enseña a otros lo que ha aprendido. Esta joven forma parte de la campaña Cambia tu adicción de la Fundación Huancavilca y Misión Alianza que beneficia a 300 niños, niñas y adolescentes en los sectores de Montesinaí y Flor de Bastión. Nuestro acuerdo con Fundación Huancavilca es ayudar a prevenir el consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes a través de prácticas deportivas, el arte, la danza, la música. Por eso se está creando la Orquesta Sinfónica de los Niños de Montesinaí, por ejemplo. Y en realidad me motivó mucho por lo que me atrae mucho la música y la verdad es un momento para aprovechar y desarrollar los talentos que Dios nos dio a cada uno. Los beneficiarios de la campaña Cambia tu adicción fueron escogidos a través de un estudio que realizó Misión Alianza. Se priorizó a los sectores en los que hubo evidencia de consumo de drogas y violencia familiar. No solamente va de la mano de la parte artística o deportiva, sino que también hay un mensaje que va dentro de la capacitación que refuerza valores y que también incluye como beneficiarios a las familias de estos 300 niños. Cuando nuestros niños tengan un sueño, los apoyemos, los apoyemos para que sigan adelante y no se opten por andar en malos pasos en la calle a las drogas, no que sea el deporte. Fundación Huancabilca lleva 25 años trabajando en favor de la niñez y adolescencia en los sectores más vulnerables de Guayaquil. Esta fundación cuenta con varios programas gratuitos que son financiados en gran parte por la ONG Misión Alianza. Desde temas de primera infancia con programa de estimulación temprana infantil, tenemos un programa que se llama Centro de Expresión Musical, de donde nace la Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil del Guasmo. Tenemos áreas de emprendimiento en el cual buscamos actividades recreativas y actividades de capacitación vocacional para generar ingresos en las familias. La música, la danza y el deporte harán que estos jóvenes empiecen a ver con otros ojos la realidad que los rodea. Un futuro libre de violencia es posible si la sociedad en conjunto suma sus esfuerzos. Adicción, qué bueno no tener ese tipo de adicciones, pero por la música, por la danza, por el deporte, esta es la alternativa de la campaña y que también deberíamos replicarla en otras ciudades, en otras provincias. Lo bueno se copia. Lo bueno se copia y se debe mejorar también, así que bueno, el mensaje para todos los jóvenes es que busquen alguna actividad que puedan hacer en su tiempo libre, pero que también se planteen un proyecto de vida. Teniendo un proyecto de vida es más fácil seguir el camino, así que también para las familias apoyar a nuestros jóvenes en lo que ellos quieran y decidan ser. Claro que sí, por supuesto. Nosotros queremos hablarles de, a ver si me ponen la canción. Vallenatico, ¿no? Ahí está. Primero la novela. Yo te lo entrego a ti. Ah, no, no, esto lo entrego, es te lo dejo. Te lo dejo ahí, haz lo que quieras. Para que hagas lo que quieras. Lo que quieras, lo que quieras. Mi último deseo, la novela Éxito de Ecuador TV, estamos nosotros contándoles un poquito sobre la historia que se suscita entre Lale y esta decisión que tomó de dejar a sus hijas y su esposo en manos de otra mujer. Y además queriendo. Y luego se sana y quiere recuperarle. Y tururún. Híjole, se miró la tortilla, dicen por ahí. Más o menos, puede ser, ¿no? Casi, casi, pero está cada vez más interesante y no se puede perder esta noche, así que tenemos el avance. Adelante. ¿Por qué es tan difícil creerme? Antes es muy importante para mí, no tienes idea de cuánto. Por favor, nunca te preocupaste por él. ¿Qué? ¿Mamá? 9 de la noche, 12 y 10, si usted se lo perdió después de Café TV, el reprise para que usted no se pierda, pues, todos los detalles de esta novela sensacional que tenemos aquí en la televisión pública. Y además no se olvide que todos los viernes, es decir, mañana, tendremos una trivia en donde usted podrá ganarse. Ya no. Ah, ya no, ya se acabó. Ya se acabó. Ya se terminó. Se acabaron los fantásticos premios. ¿En serio? ¿Cómo no me dices? ¿Qué pena? Ibas a llamar a ti. Yo iba, por lo menos, a que alguien conocido sabía que la mamá de la Ame que ve la novela quería ganarse algo. Ya fue tarde, Ame. Se lenteó, ya, para que no la amó. Ahora que se ponga a bailar con los vallenaticos, pues, porque es la opción que tenemos para este jueves, así que póngame unos vallenaticos. ¿Hay alguna canción que les guste, justamente, de vallenata? A mí me gustan casi todas las canciones cantadas en ritmo de vallenata. Sí. Las clásicas me gustan a mí, las clásicas. Sí, estas de ahí, ahí más profundas, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, es lindo el vallenato. Exacto, en un momento más lo tendremos aquí en vivo. Además, como les decíamos, tendremos de emprendedores y ahí tenemos el tema del día, que es este de la infidelidad. Hay esa infidelidad 2.0, ¿no? Que es de esa infidelidad que viene a través de las redes sociales, por mensajitos, que yo particularmente la entendería como una infidelidad casi, casi carnal. Aunque no sé si llega tanto. No, no sé. No, depende. ¿Qué quiere decir? Tecnológica puede ser. ¿Cómo? Bueno, yo creo que una cosa tal vez lleva a la otra, por eso hay que tener, pues, la regla. Hay que tener cosas claras del juego dentro de la pareja, hablar también y manejar mucho la comunicación, pero tendremos aquí expertos que estaremos abordando estas dos aristas. Y manejo en las redes sociales, por supuesto, con José Rivera, pero también el consejo amable y práctico de nuestra compañera Yuli Ruiz. Ahí está. Este es el que a usted le gusta, ¿no? Este es el clásico. Ahora te vas, esa le gusta. Qué lindo. Te vas, te vas. La Unión Vallenata nos acompañará un rato. Ya venimos. Esto es Café TV. Me encanta la música, Café TV, la disfruto. No, en serio. Pasamos del reggae al vallenato y ahora estos son, ¿qué serán? Los éxitos del 50. 80 o 60. Esto ya es más abajo de los 80, ¿no? Esto es 60, por ahí. Por ahí. Buenísimo. Lady, lady, lady. Es un karaoke que hay que armar aquí de urgencia. Oigan, hace un momento les dijimos que íbamos a tratar el tema de las infidelidades, pero en este caso, estas infidelidades que vienen a través de las redes sociales, estas que parecerían inofensivas a veces, podrían llevarnos un poquito más allá. ¿Qué será? O ver si es que las redes sociales han aumentado también el índice de infidelidad y de divorcios. Por eso tenemos aquí a nuestro experto, José Rivera. Bienvenido, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Siempre temas interesantes en Café TV y por eso realmente vale la pena acompañarlos. Las redes sociales han propiciado la infidelidad, ¿la infidelidad sigue siendo la misma o se han despertado nuevas formas de ser infieles? La verdad es que hemos despertado nuevas formas de ser infieles. Finalmente, la infidelidad viene a ser, cuando estamos en pareja, un tercero que entra a la relación. Y este tercero que entra a la relación ahora se está colando por ventanas virtuales. WhatsApp, tienes Messenger, tienes mensajería directa, correos electrónicos. Y sin embargo, obviamente todo esto ya hace parte de algo, un concepto que se llama microinfidelidad. Cuando tú llegas a coquetear con una persona a través de las redes sociales, pero no llegas a concretar un encuentro carnal. Oye, pero yo tengo reparos al respecto. Es decir, yo creo que la tecnología lo que ha hecho últimamente es que sean más complejas las infidelidades. Es decir, hay las videollamadas, hay la ubicación del celular, existe la comunicación permanente con la otra persona, con tu pareja en este caso. ¿No hace eso más difícil una infidelidad? ¿Que se lleve a cabo una infidelidad? Mira, el que quiere ser infiel lo hará con o sin tecnología realmente. No necesariamente intermediar a través de la tecnología. De que ahora tenemos todas estas alternativas. El tema del cibersexo, por ejemplo. Llegar a tener una relación virtual a través de una videollamada, a través de una conversación en video, con la cual tú puedes compartir con esta persona. Y claro, no se limita a un lugar geográficamente. Puede estar al otro lado del planeta. Puede estar al otro lado del planeta y tú puedes ser infiel en este sentido, aunque no existe el tema de un encuentro carnal. Finalmente, sí te da facilidades como para que tú puedas tener este tipo de relaciones extramaritales, que aunque no se consideran una infidelidad como tal en el sentido estricto de la palabra, o lo que se conoce, como los psicólogos le han puesto como para un poco suavizar el término, una microinfidelidad. Pero ya está siendo finalmente infiel. José, el teléfono lo soporta todo, el internet lo soporta todo. Incluso hay muchas personas que adoptan otro tipo de personalidades o cambian su estructura, su fotografía, como para poder vivir en la virtualidad lo que no viven en la realidad. Eso también es muy frecuente ahora. Hay muchas personas que tienen dos y hasta tres perfiles de Facebook para poder llevar adelante esta doble vida con la cual trabajan. La primera vida es la normal, la que todo el mundo conoce, pero tienen otra vida con la cual incluso con otro nombre, hacen solicitudes de amistad, entablan relaciones con otras personas y llegan a tener este tipo de infidelidades. De que se dan este tipo de encuentros también hay gente que confía en un encuentro con una tercera persona, lo cual realmente es bastante peligroso, no sabes quién realmente está detrás de eso o si esta persona que creó este perfil realmente es quien dice ser. Así que también tiene sus riesgos este tipo de juegos de infidelidad. Finalmente ponen en riesgo su relación, ponen en riesgo su propia familia y pues en algún momento también si es que llega a comprobarse esto podrían generar un malestar en su familia. Hay temas interesantes como que en Estados Unidos el 20% de juicios que se han entablado ahora tienen como prueba mensajes de Facebook, ¿no? Y en España el 30% de juicios que se han entablado tienen pruebas en este sentido virtuales, capturas de correos electrónicos, conversaciones de chat, etc. Así que es cada vez más frecuente. Claro, yo creo que más que frecuente lo que ha hecho las redes sociales y la tecnología es que sea más sencillo poder comprobar alguna infidelidad. Es decir, antes era difícil comprobar que alguien estaba con otra persona, me tienes que probar, a ver cómo haces, tenías que seguirle con alguien escondido por ahí, un investigador o algo así, tenía que tomar unas fotos. Ahora es muy sencillo en realidad, te consigues un experto en redes, te consigues un experto en tecnología, te metes a la red de la otra persona y puedes descubrir cosas. O incluso puedes grabar la pantalla mientras la persona está siendo infiel. Es decir, hay software que te permite grabar la pantalla en su momento, tú ves lo que está pasando en la otra pantalla y al mismo tiempo puedes ir capturando esa información. Lo cual también en el momento de presentarlo en el juicio no te garantiza tampoco de que vayas a tener una sentencia exitosa a tu favor. En España ya hay precedentes, por ejemplo, en los cuales a pesar de haber presentado las pruebas en correo electrónico de la infidelidad, del intercambio de fotografías, finalmente no se consideró eso una infidelidad. Lo que ellos decían es que nunca hubo el contacto carnal, por tanto no hubo infidelidad. Es una línea bastante delgada en ese sentido. Hay que empezar a legislarla. En el Código Civil en Ecuador estaba contemplado dejar la palabra infidelidad y finalmente se decidieron por la palabra adulterio. Entonces también estás allí de alguna forma estableciendo cuáles serían las normas, porque de lo contrario cualquier conversación en Facebook con un compañero de trabajo que pueda ser en su momento también mal interpretada podría ser ya causal de divorcio. Entonces para evitar eso le pusieron adulterio, que sería en este caso pues... El encuentro, como yo decía hace un momento, carnal entre dos personas que cada uno tiene un compromiso. Van y las líneas abiertas. Las líneas abiertas, 3970-818 para sus preguntas e inquietudes. Tal vez las redes sociales o tal vez el uso del internet también nos ha vuelto un poco paranoicos, un poco más celosos con nuestra pareja, porque de cierta forma se ha ventilado el tipo de vínculos que tenemos aparte de nuestra pareja con otras personas, que quizás no sea necesariamente una infidelidad, pero son relaciones amistosas que a la otra persona podrían no agradarle. Podrían molestarle o mensajes que puedan llegar en una hora un tanto extraña. Hay una película, por cierto, para quienes estén por allí, les recomiendo, se llama Nada que temer. Es un juego en el cual todos ponen el celular y leen públicamente lo que les llega. ¡Pum! O sea, exactamente. Perfectos desconocidos también es la versión en francés. En francés. Y te quedas con esa duda o inquietud, ¿no? Es decir, yo tengo cosas que ocultar en mi celular, tengo tal vez una relación, hay una persona que me envía fotografías sexys a altas horas de la noche, entonces todo eso se configura. Es que en el poste tenemos algo que ocultar, creo yo, y está bien que se mantengan en secreto ciertas cosas. Las conversaciones con amigos íntimos, por ejemplo... Tal vez no en secreto, pero sí en reserva. Sí en reserva. Esa es la palabra, tiene razón. Estas conversaciones de grupos entre hombres o de grupos entre mujeres pueden ser mal interpretadas o sacadas de contexto si es que uno no sabe realmente qué es lo que pasa y por ahí podrían haber problemas. Entonces, guardarnos las reservas vale la pena también. Ha cambiado realmente la forma en la que nos relacionamos. Ahora no estamos como en el tiempo de antes en el cual te encontrabas físicamente para conversar con una persona. En cualquier momento puedes conversar con estas personas desde tu teléfono celular. Entonces, eso podría generar también ciertas suspicacias por parte de nuestra pareja, decirme está haciendo infiel. Hay varias señales que nos ayudan a alertar sobre el tema de infidelidades, sobre todo mensajes a altas horas de la noche, el tema de tener también con 20 mil claves del celular. De alguna forma, sí merece respeto también la privacidad de la persona, pero hay otras personas. Fotografías ocultas dentro del teléfono celular. Hay algunas cosas que te dan como para sospechar de que estás dentro de esto. Instalación de aplicaciones para búsqueda de parejas. Es más, hay varios sitios web en donde abiertamente tú te puedes inscribir para mantener una infidelidad. Te creas un perfil anónimo y luego si ves las características de esta persona y te gustan, pues puedes solicitar, como decir, ser amigos y luego se desbloquea la parte de chat. Es decir, también la tecnología sí nos está dando un montón de facilidades para que ocurran este tipo de cosas. Y son servicios, algunos abiertos y gratuitos, otros privados y de pago, con los cuales tú puedes entablar este tipo de infidelidades. Y son mujeres y hombres que participan allí abiertamente. Tal vez no hay infidelidad, pero hay muchas parejas que se quejan que tal vez que su pareja se encuentra mucho tiempo dentro del celular, navegando, conversando, haciendo cualquier tipo de actividad. Esto también ha sido ya una causal para que muchas parejas se separen y se establezcan vínculos de incomunicación. La recomendación también que podríamos hacerle no es que estén metidos en una relación afectiva con otra persona, pero no le están dedicando el tiempo a la pareja que deberíamos darle. Me están traicionando con el dispositivo. Con el mismo teléfono. Así mismo es, por supuesto. La verdad es que... ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Perdemos la comunicación. No hay una comunicación de calidad en la pareja y eso hace que obviamente la relación se vaya deteriorando. Probablemente es poco el tiempo que nos vemos ahora porque papá, mamá trabajan, están fuera del hogar, llegan y claro, llegan a seguir con el teléfono en vez de comunicarnos o tener una comunicación de calidad. También en este sentido las redes sociales sí tienen mucho que ver. Dedicamos un montón de tiempo. En promedio los ecuatorianos tenemos ocho espacios digitales en los cuales participamos. Tenemos a Patricia Almeida este rato en la línea telefónica. Patricia, le damos la bienvenida. Gracias por llamarnos. Le escuchamos. Buenos días, doctor. Le indicaba, ¿verdad? Le estaba escuchando a usted su comentario sobre el teléfono, ¿no? Entonces yo le veo a mi esposa, ¿verdad? Que él a cada momento la clave le cambia, ¿no? O sea, le pone claves en el teléfono para que nadie le tope, para que nadie vea. Entonces yo le preguntaba y siempre me niega, pero da la casualidad que hace un mes yo le encontré con esta persona y a pesar de eso él niega. Y, o sea, saliéndonos del tema, yo quisiera saber cuál es su comentario, cuál será su ayuda, ¿no? Porque, verá, él a pesar de que está con esta persona niega. Entonces ahora dice que yo le dé el divorcio para irse con esa persona. Y bueno, yo le digo que bueno que se vaya, pero aún así quiere seguir en la casa a pretexto que por los hijos. Entonces, por favor, si usted me puede ayudar con unas ideas, no sé, no, para yo guiarme, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Complicado, complicado realmente la situación. Realmente hay personas que en el teléfono celular suelen guardar también mucha pornografía. Creo que es la, en este caso, una de las, de los contenidos más difundidos y más distribuidos en la era digital. Así que claro, si es que tiene claves o ese tipo de cosas, puede que tuviera algún tipo de contenido que no quisiera que quede expuesto ante sus hijos o ante su propia esposa. Que de todas formas sí es un contenido que podría resultar bastante sexualmente explícito. Así que claro, son mecanismos que adoptamos para proteger también a quienes están a nuestro alrededor y en algún momento pueden querer utilizar nuestro teléfono. De todas formas, claro, es lo que yo le decía, a pesar de que usted pueda tener las pruebas de que esta persona estuvo por WhatsApp conversando o que por Messenger también mantuvieron conversaciones o videollamadas y usted pueda tenerlas grabadas, es complicado porque lo que estaría demostrando es una infidelidad, en este caso la existencia de una tercera persona, pero no existe como tal el adulterio que está contemplado en la figura ecuatoriana. Es interesante analizar esto y habría sido mucho más interesante tener el criterio también de un abogado que nos pueda clarificar. Sí, los mecanismos sabemos que están allí, que es a través de la tecnología y las redes sociales, pero también pues existe esta otra parte legal en la cual obviamente la gente tiene que respaldarse. Sí es importante el diálogo, la apertura, un poco la cercanía también en este caso, probablemente que su esposo en este momento también esté buscando una tercera persona, puesto que la relación entre ustedes se ha deteriorado. Finalmente tratar de buscar caminos a poder retomar esta situación en familia, más si hay hijos de por medio. Dentro de la investigación que usted ha hecho, José, ¿cuáles son las redes que se están utilizando más para este tipo de fines? Entendemos que ya el Facebook ha cambiado un espíritu de que antes era concebido para jóvenes y para adolescentes, pero ahora ya las personas, sobre todo de la tercera edad, son utilizando este tipo de herramientas. ¿Cuáles son las redes que más se utilizan? En la actualidad mucho Tinder también se está utilizando para poder empezar primero a buscar estas relaciones. Quizá el más conocido. Quizá el más conocido y el que más en nuestra sociedad se está utilizando. Un segundo espacio finalmente viene a ser WhatsApp, que de alguna forma sí genera cercanía en los usuarios. El hecho de tener algún tipo de usuarios con nombres falsos y ese tipo de cosas también es una pista para el tema de infidelidad. Y otros espacios en donde obviamente los mensajes pueden ser autodestruidos. Estamos hablando de Snapchat también, que se utiliza mucho para poder autodestruir los mensajes. Y hay muchas imágenes en cambio. Exacto. O puedes enviar mensajes directos que también se autodestruyen. Entonces, eso te ayuda a mantener en algo la privacidad de quien ve estos mensajes y sobre todo la garantía de que se van a destruir o que no van a ser guardadas estas imágenes. Telegram se venía utilizando también para que pueda ser una de las alternativas a que no te vean o no se mantengan los histeriales de conversación. Pero también las capturas de pantalla dejan allí, obviamente, ese espacio. Exactamente. Entonces, son espacios que se hacen. Guido Moreira nos llama ahora desde Bahía de Caracas, allá en Manaví. Muchas gracias, Guido. La infidelidad es un fenómeno que se da a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo tanto, yo le pediría al Señor que enfoque el tema, que lo haga con transparencia, con claridad, sin velos, para que el ser humano, para que las parejas, los amigos, puedan comprender que hay una ulterior responsabilidad, tanto en el campo de la amistad, cuanto en el campo de las relaciones humanas de pareja. La infidelidad debe despertar en nosotros la conciencia para actuar con esa responsabilidad, más allá de la unión, del matrimonio, porque hay una responsabilidad ulterior que nos exige ser transparentes en nuestras relaciones familiares. Así mismo, Guido. A ello se requiere despertar la conciencia de la ciudadanía en general y tener recta forma de pensar, una recta forma de sentir y una recta forma de actuar. De proceder. Guido, muchísimas gracias. Importante el mensaje que nos deja más que una pregunta, sí, es un mensaje. Ha existido siempre la infidelidad, es decir, desde que existen las relaciones humanas, pues obviamente, y nosotros hemos concebido a la familia como el núcleo de esta sociedad, ha existido también este tema de la infidelidad. Lo que hemos cambiado es el soporte a través del cual estamos haciendo o estas micro infidelidades con las cuales estamos nosotros jugando todo el tiempo. Finalmente, van a minar la confianza de nuestra pareja, así que es preferible más bien evitar y cerrar este tipo de relaciones que probablemente no nos estén aportando mucho, sobre todo a la construcción de un hogar más tranquilo. Como todos los temas que nosotros abordamos, es para que ustedes, amigas, amigos televidentes, saquen la mejor conclusión para que lo sometan al diálogo familiar, para que al interior de su casa haya comunicación. Si algo le molesta de su pareja, si tiene algún problema con su pareja, diáloguelo, convérselo. Los límites los ponen ustedes. Nosotros simplemente aquí le estamos dando algún tipo de orientación para que siempre puedan estar alertas sobre cualquier tipo de circunstancia que pase al interior de la familia. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Vanessa, muchísimas gracias, Arturo. Siempre grato poder conversar y sobre todo ilustrar a la gente también y darle pautas. No exacerbarse porque encuentran mensajes en Messenger, eso porque finalmente a veces también pueden ser mal interpretados. El tema del lenguaje, por ejemplo, en WhatsApp, no tiene una tonalidad. Por ende, hay mucha mala interpretación, hay doble sentido en las palabras, así que no se exacerbe con lo que encuentre. Dialogue, pregunte, hable, eso es súper importante y va a ver que queda muy claro el hecho. Y si no, pues ahí sí dialogar un poquito más a fondo. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por su atención y por sus llamadas, por estar atentos a los temas que presentamos. Momento de... Momento de seguir abordando temas. Aquí está nuestra compañera Melina Espinosa, lista con una emprendedora ecuatoriana que nos trae unos diseños sensacionales inspirados, por supuesto, en nuestras culturas y tradiciones. ¡Amen! Chicos, y es que para este frío, ¿qué tal? Una chelina de alpaca y hecho en Ecuador, sí, por manos ecuatorianas. Por eso nos acompaña ya Daniela Hidalgo, ella es la propietaria de esta marca. Aquí nos da gusto tenerla aquí para conocer más de este emprendimiento. Gracias por acompañarnos. Melina, muchas gracias, es un honor estar con ustedes y compartir a todo el país a través de la señal de Ecuador TV este emprendimiento que se ha hecho por manos completamente ecuatorianas y por supuesto bordado y tejido completamente a mano. Daniela, coméntanos un poco de cómo iniciaste tú, ¿hace qué tiempo y qué te motivó a emprender en el Ecuador? Bueno, yo creo que ya es la hora y es ahora cuando las mujeres deberíamos empezar a cumplir nuestros sueños y qué mejor que hacerlo con algo que nos apasiona, algo que nos gusta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho todo lo que se ha hecho a mano y por qué no destacar la cultura ecuatoriana, que tenemos miles y miles de cosas hermosas que mostrar al mundo. Es más o menos, vamos en el mercado alrededor de dos meses. ¡Ay, nuevitas! Somos nuevitas, sí, estamos todavía en redes sociales, en Instagram y en Facebook que nos pueden encontrar y pueden encontrar variedad de cosas, blusas, sombreros, manteles, hay toallas decorativas, hay muchísimas cosas para todos los gustos. Tú pasaste por una necesidad, Daniela, coméntanos qué fue, bueno, te quedaste sin trabajo y dijiste, tengo que hacer algo, tengo que emprender y ese fue el inicio de eso. Exacto, me quedé sin trabajo y dije, esta es la solución. Muchas mujeres no se atreven y dije, es la hora de que empecemos a hacer algo propio, algo hecho por nosotros y por ejemplo mostrar la cultura. Yo creo que también es una forma de ser cultura, que la gente conozca, estamos iniciando, somos nuevos, pero nuestro objetivo es llegar a exportar toda la marca y todas las cosas que tú puedes observar en eso. Muy bien, ¿desde qué precio podemos encontrar y dónde compramos estos artículos? Bueno, nos pueden comprar en Quito, en Guayaquil y en Cuenca, en muchas galerías, no sé si las puedo nombrar. Por supuesto. Bueno, en Quito puedes encontrar en Aurea, en Abela, en Guayaquil, estamos en Vintage, en San Borondón y además en Cuenca, en Punto Aparte, Concept Store. Todas son galerías de arte, todas son galerías que tienen productos elaborados a mano y por emprendedoras y emprendedores ecuatorianos. Perfecto, vamos a indicar una blusa, bueno, hay algunas que yo no sé cuál indicarles porque están lindísimas. Miren acá, por ejemplo, esta. ¿Cuánto nos puede costar una blusa de estas? Bueno, en realidad tenemos desde 60 dólares hasta 80 dólares, que es más o menos el promedio de lo que cuestan unas blusas, pero todo lo que tú ves acá es completamente bordado a mano. No hay nada que sea a máquina, bueno, obviamente la blusa es confeccionada igual por emprendedoras pequeñas. La mayor parte, lo que tratamos de hacer es dar mayor apertura, que las mujeres que tienen emprendimientos pequeñitos se unan a nosotros y puedan confeccionarnos las cosas. Eso es lo importante, que también ayudas a pequeños emprendedores que están en estas ciudades. ¿Con quién trabajas exactamente? ¿Con qué productores de qué zonas del país? Sí, de Guayas de la Costa, de Imbabura, gente de Riobamba, de Cotopaxi, hay muchísima gente que nos apoya y nos ayuda con sus, ayudándonos a confeccionar las prenden. ¿Hay para hombres? Estamos sacando una línea de hombres que viene todo lo que es camisas, tiene también, tengo, no traje ahora, pero bueno, tengo también monederos que son para hombres, tengo muchas cosas nuevas y por supuesto tengo una línea que es solo de hogar. También, claro, porque puede ser estos, miren, estos son portavasos, vamos a indicar acá. Y lo que también me ha llamado la atención son los sombreros, ya hemos visto, bueno, las camisas, ¿no? Pero las blusas ya hemos visto ya en el mercado, pero estos sombreritos también son nuevos. Son nuevos, sí, exactamente, son sombreros de paño, sombreros de paño, toda la tira que tú puedes observar aquí es completamente abordada. Le vas a sacar a Chalina para que combine. A ver, miren, ¿cuánto nos cuesta un sombrerito de estos, por ejemplo? Más o menos entre 50 y 60 dólares. Ay, qué bien, he hecho en Ecuador, que es muy importante. Sí, sabes que también, a pesar de ser una marca nueva, estamos haciendo alianzas ya con empresas más grandes, próximamente podrán encontrar sombreros igual de paja, taquilla y con toda la tira abordada, es chamán. Muy bien, Daniela, recuérdanos tus redes sociales, por favor, para apoyarte con tu emprendimiento. Claro, en Facebook pueden encontrar como Daniela Hidalgo, guión, Hanme, y en Instagram Daniela Hidalgo HM. Felicitaciones, y que tengas mucho éxito. Tienes dos meses tan solo en el mercado, pero de seguro serán muchos años y creciendo con locales en todo el Ecuador. Sí, hay que consumirlo nuestro, que los jóvenes vean que sí podemos lucir una prenda completamente bordada y hecho por manos ecuatorianas. Gracias por acompañarnos con esto, nosotros nos vamos a una pausa, pero ya les contamos que en pocos minutos estará con nosotros un grupo de vallenatos para ponernos ya a bailar en este jueves, y además Juli Ruiz, porque seguimos hablando de este tema de infidelidad. Infidelidades, ya venimos. Y que me importa lo que diga la gente, si al fin y al cabo quien duerme contigo soy yo. Fabián Soledinpa, como te quiere tu chiqui compadre. Y que me importa lo que diga la gente, si al fin y al cabo quien duerme contigo soy yo. Yo soy el loco que comparte tus locuras, y tu amargura la calmo con mi canción. Y que me importa que critiquen la gente, que tú eres mala y ese trato no merezco yo. Que eres patética, arrogante y engreída, y no mereces que te quieran como te amo yo. No, déjalo que hablen vida mía, déjalo que digan lo que quieran. Después de todo eso que me importa, solo que te quieren que tú me quieras. Déjalo que hablen vida mía, déjalo que critiquen que me importa. Ellos no conocen tus sentimientos, y no saben lo feliz que yo me siento cuando estás conmigo, vida mía. Eres tú la luz que alumbra cada día, el ranchito donde vivo yo. Canta con sentimientos, Jaime Noel. Canta con sentimientos, Jaime Noel. No, déjalo que hablen vida mía, déjalo que digan lo que quieran. Después de todo eso que me importa Solo que te quiera y que tú me quieras Deja los que hablen, vida mía Deja que critiquen, que me importa Ellos no conocen tus sentimientos Y no saben lo feliz que yo me siento Cuando están conmigo, vida mía Que eres tú la luz que alumbra cada día Deja los que hablen, vida mía Deja los que digan lo que quieran Después de todo eso que me importa Solo que te quiera y que tú me quieras Deja los que hablen, vida mía Deja que critiquen, que me importa Ellos no conocen tus sentimientos Y no saben lo feliz que yo me siento Cuando estás conmigo, vida mía Eres tú la luz que alumbra cada día El ranchito donde vivo yo ¡Vamos! Por favor, un aplauso de todos Te van a dar el favor de aplaudir Si son tan amables Venga, Jaimito, bienvenido Él es Jaime Noé y la Unión Vallenata son ustedes Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros Óigame, Jaimito Ustedes me dicen que es Tátara, 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 nieto Del de la barca ¿Es de eso o no? No, 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 no es verdad No, no es del de la barca El del arca del vallenato El arca del vallenato Ah, ya, muy bien Óigame, felicitaciones ¿Desde hace cuánto tiempo está la agrupación vigente? Bueno, la agrupación llevamos ya trabajando Alrededor de cinco años Jaime Noé, cantante de vallenato ecuatoriano Orgullosamente manadita Con mis muchachos que vienen de Colombia y Venezuela Y de verdad es un placer estar acá compartiendo con ustedes Toda la vida cantando Toda la vida cantando ¿Ustedes desde que es chiquito entonces? Desde que me acuerdo, de que tengo su razón Oiga, muchísimas gracias a todos por venir Suena muy bien el grupo, les felicito Estamos en fiestas de Quito ¿Cómo están ustedes con las presentaciones? ¿Cómo van? Tenemos trabajito esta semana Claro, siempre Jaime Noé con la Unión Vallenata Estamos presentando nuestros shows Que son de primera a nuestra gente de Quito Y yo les digo que les canto con el alma Y con mucho sentimiento y cariñito A mi linda gente de Quito Que estamos de fiesta Y que viva Quito Que viva Quito, caray Oígame, para que la gente no se quede con ganas Que hay canciones muy tradicionales de Vallenato ¿Hay alguna que nos pueda cantar un pedacito? Bueno Un corito de alguna canción conocida de Vallenata Claro, aprovecho este ratito para invitar a mi gente A que nos visiten en las redes sociales Estamos en Facebook, en Youtube, en Instagram Como Jaime Noé Mi gente linda, disfruta este video Se lo regalo con todo cariño Hay un temita, claro Un tema que a mí me gusta mucho Que dice Como te olvido Amor No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Y para mi gente linda Para mi gente linda Que regalo este tema De a los que hablen Una canción Que puede ser su caso Una canción que puede ser su caso Que lo compuse yo Sentimiento 100% ecuatoriano Así que mi gente linda Déjalos que hablen vida mía Déjalos que digan lo que quieran Después de todo eso que me importa Solo que te quiera y que tú me quieras mujer Chulla vida, ya en Quito Vamos, que viva Quito Muchísimas gracias por estar aquí A ver, Pablito Lánzame, lánzame Así como Frizzy Lánzame, lánzame Aquí tenemos una Tenemos un regalo Para la gente que nos llame Aquí está un CD con 12 canciones Jaime Noé Temas inéditos Por favor, atentos Vamos a regalarlo Entonces a que nos llamen Después para la segunda canción Que nos va a cantar Muy bien, sí Con mucho cariño Muy bien Van a permanecer con nosotros Ahora sí, acompáñenme Oye, una pregunta Antes de irme Antes de irme ¿Usted? ¿Perdonaría una infidelidad? Con la mano y el guacho ¿Sí o no? Es duro ¿Ah? Duro es Bueno, si uno se ama a la persona ¿A usted le han perdonado una infidelidad? Yo soy un buen muchacho No, vamos a ver Venga, venga Dejemos nomás ahí al buen muchacho Y nosotros nos vamos a ir para este lado Porque ya tenemos Ame a nuestra invitada especial Juli Ruiz ya nos acompaña en este jueves Para hablar de si podemos o no Perdonar una infidelidad Hace un momento con José Rivera Hablábamos de la infidelidad En las redes sociales Y hemos ligado este tema también Gracias por acompañarnos Juli Gracias chicos Bueno, como siempre Por poder compartir con todos Y realmente Sí, la infidelidad es un tema Bastante complejo Y que tiene visiones distintas Dependiendo de cómo somos las personas Perdonar o no perdonar una infidelidad Realmente es un trabajo muy duro Que pasa una pareja Si decide en algún momento Retomar la relación Después de que haya pasado una infidelidad O quizás no solo para retomar la relación Sino como para ya vivir en paz Llevar en paz la situación que pasó Somos amigos Tú me fuiste infiel Pero yo te perdono Y ahí tú verás Qué pasa contigo después Sí, ahí lo importante a mí es entender un poco Qué originó para que la persona sea infiel Porque hay casos patológicos Súper importantes que tratar realmente en este tema Hay personas que les cuesta muchísimo El tema de la monogamia Porque entendemos o creemos De que te conozco, nos enamoramos Y vamos a estar juntos por siempre Y no me va a gustar absolutamente nadie más Cuando realmente no es así O sea, no somos monógamos por naturaleza Eso te iba a decir que dice la ciencia La ciencia dice que somos monógamos No, no somos monógamos No somos monógamos Esto es algo impuesto por la sociedad Es un tema de sociedad, exactamente Hace 150 años Mil y miles de millones Y realmente mira El tema de la monogamia es una decisión Y por eso te digo que es un tema muy complejo Porque yo personalmente No creo que exista la monogamia Porque realmente no existe O sea, realmente tú decides con una pareja Ok, estamos juntos Llegas a una relación Y tomas una decisión de vida De estar con una persona Y decides, ok, para nosotros mantener una relación Vamos a tener esta exclusividad Vamos a construir esto juntos Y empieza un trabajo de la pareja Ahora, ¿qué pasa cuando una persona Tiene estas actitudes De que todo el tiempo está en constante infidelidad? Lo que conocemos los hombres Que catalogan que todos los hombres son infieles Realmente el tema de la infidelidad Va de lado y lado Tanto en hombres como en mujeres No hay un tema De que son más o son menos Lo único es que quizás en las mujeres Es un poco por el tema precisamente De este tema de la sociedad Que como que se esconde un poco más Pero realmente la infidelidad Se da en los dos lados ¿Es sano perdonar una infidelidad? O sea, perdonarla Evidentemente sí puede ser sano Es sano Pero volver a estar con la persona Que te fue infiel ¿Es sano? Mira, es sano perdonar la infidelidad Y es sano cuando la pareja Realmente es un compromiso Porque ¿qué pasa? En muchas ocasiones Ok, tú y yo somos pareja Yo te engaño Y tú decides por nuestros hijos Por el hogar O porque me amas todavía Perdonarme Hacemos un trabajo En terapia Para tratar esto Pero ¿qué pasa si realmente Tú no has perdonado eso? Vas a usar esta herramienta Que ocurrió O esta situación Perdón Que pasó Para castigarme Tienes que darme las claves Tienes que venir a tal hora Tienes que dejar esto Y yo empiezo a sentir una propiedad Con otra persona Porque siento que tengo que castigarte Porque me engañaste Cuando no vamos a Cuando no nos damos la oportunidad Y esto es una oportunidad realmente Para retroceder ¿Qué está pasando en la relación? ¿Qué originó De que yo tenga que buscar fuera A una persona O que obligó a que yo me vaya a otro lado? ¿Qué está pasando en la relación? ¿Puede ser costumbre, Juli? Mira, en muchas ocasiones Puede ser costumbre Puede ser un tema De que la relación de pareja no fluye Que sexualmente hablando No me siento satisfecho o satisfecha De que quizás la otra persona No cumpla esas expectativas Que quizás tengo en la relación Y eso origina Porque ya te digo Yo puedo estar con Pepito Pepito me encanta Tiene un 90% de lo que me gusta Pero al final Arturo Tiene eso que Es mi compañero de trabajo Y tiene eso que no tiene Pepito Y puedo llegar a sentir una atracción Que es natural Es muy natural Eso es natural La gente no se asiste Es natural Y la gente, claro Y si pasa eso ¿Qué es eso? Pero yo decido estar con mi pareja Por otras cosas Porque construimos esto Porque tenemos esta relación Por la familia Etcétera ¿Es posible ¿Es posible traicionar Si es que amo? Sí Es decir, le amo a una persona Pero la traiciono igual Mira, puede pasar Puede pasar Hay gente que dice El que ama no traiciona Y realmente Si es un tema El tema es que no hay que generalizar Porque el tema de la infidelidad Por eso les dije Es súper complejo Porque hay que evaluar Por qué razón estamos traicionando Yo puedo amar mucho a mi pareja Pero al final ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando mi esposa tiene? Hay un factor importante Dentro de la relación Que se produce mucha infidelidad Sobre todo en la parte de los hombres Cuando la mujer llega En el periodo del embarazo Y los dos primeros años De vida del menor ¿Por qué razón? Porque la mujer Tomamos la situación De tener toda la atención Sobre el hijo Y no tenemos la atención En nuestra pareja Entonces ¿Qué significa esto? La fidelidad es un compromiso Que hace la pareja La pareja decide Tener una relación en conjunto Empiezan a compartir Cosas en conjunto Y empiezan a construir Amar la luz Y la oscuridad De la otra persona Porque no todos los días Van a ser buenos Entonces Cuando ya la pareja Decide seguir Este trayecto de vida Y vienen los hijos Entender que los hijos Son un complemento De la relación Y que yo siempre Tengo que poner En primer lugar A mi pareja ¿En primer lugar en qué? En atención En compañerismo En estar pendiente De la otra persona En entender también De que nada puede estar Sobre mi pareja Y siempre llegar A ese consenso En la relación Excelente recomendación Es Juli Y tenemos ya Nuestra primera llamada Se trata de Blanca Desde Quito Buenos días Buenos días Muchas gracias Por ayudarnos En este tema Por preguntarles Y también Diferir Del tema Yo pasé por esto De infidelidades Perdoné muchas veces Muchas veces Perdoné Pero la última No pude perdonar Porque lo hizo Con mi hija Claro que no es Hija de él Pero lo hizo Con mi hija Y esto ¿Cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo perdonar? Díganme ustedes Tengo en mi corazón Clavada su espina Pero igual Tengo que seguir Viviendo aquí En la casa Con el mismo Claro En diferente departamento Por mis hijos Porque tengo dos hijos De él Tengo que hablar Con esa persona Día a día Por favor Échenme una mano Y díganme Si puedo perdonar O no Es una situación Súper delicada Porque realmente Como yo les digo Es una decisión O sea Cuando ninguna situación En la vida Que pasa por una casualidad Todo tiene una causa Realmente Y es importante Responsabilizarnos En el caso de la señora Que nos acaba de llamar El perdón No alivian al otro Me alivian a mí Porque es lo que a mí Me da paz Realmente Y efectivamente La infidelidad Nunca es de una sola persona Las responsables Siempre van a ser Las dos personas En mayor o menor medida Porque si tú sabes En lo que te estás metiendo Realmente sabes Las consecuencias También que va a tener esto Ahora Siempre lo ideal Es que buscamos Siempre justificaciones Es que tengo que estar cerca Por mis hijos No Es cuestión de decidir Cuestión de decidir Esto me hace daño Esto me lastima Te perdona por mi paz Y la relación Tiene que ser de esta manera Tiene que ser de esta manera Y puedes tranquilamente llevarla O sea Realmente Mira Yo también pasé por una infidelidad Y claro Yo también tengo una hija En conjunto Y es súper importante Siempre separar Esta parte De lo madre Y lo mujer Porque generalmente Las mujeres Somos las que Tenemos estas separaciones Más por el tema Del engaño Entonces ahí es súper importante Siempre separar Y poner el bienestar De los hijos En un lado Y mi paz mental Y personal También tiene que ser importante El infiel ¿El infiel o la infiel Puede dejar de serlo? Puede dejar de serlo Cuando decide Hay personas que cuando Tienen muchas carencias O patrones ya repetitivos En la familia Puede llegar a un punto En el que ya no tenga Siempre esté constantemente Buscando ¿Qué me puede llenar? Entonces También hay una creencia Súper fuerte De que muchas mujeres Piensan Y digo mujeres Porque nos pasa más A nosotros De que si conoces A un hombre infiel Que siempre ha estado Toda su vida Como que Yo le cambio Yo lo voy a cambiar Yo soy la indicada Para cambiarle Mientras más sumisa sea Él va a estar aquí No, no se trata de eso El amor es un compromiso La fidelidad Es un compromiso Cuando tú dejes de ver El amor y la fidelidad Como un tema Disney Y que no se trabaja Entonces es cuando Yo escucho Cuando hay parejas Que dicen Tengo mi novia O tengo mi esposo Pero me gusta tal persona No, tú decides Si te metes o no Con esa persona O sea, uno mismo decide eso Entonces, como nos gusta Mucho vivir en este estado De toxicidad Y estar conflictuados Porque realmente Es una situación Que nos gusta mucho A los seres humanos Y nos cuesta salir de eso Siempre estamos Buscando permanentemente Estas emociones Entonces, ¿qué pasa? La rutina, sí La rutina siempre va a llegar En la relación Todo el tiempo O sea, van a haber Periodos de la relación En los que vas a pensar eso Pero que eso sea Una oportunidad Para que tú evalúes Por qué razón estoy Con esta persona Ahora, si mi pareja Se mete con mi hija Como pasó con la señora Obviamente es un momento De cortar Pero en el rato En el que perdonas Una infidelidad Y perdonas una traición Das pie A que vuelva a pasar otra Y por esa razón Es súper importante Si la infidelidad Se dio una vez Entonces, hacer terapia Buscar un psicólogo Buscar una persona Que pueda medir en la situación Y saber por qué originó esto No sé Te engañé Porque no estabas conmigo Te engañé Porque ya no me gusta La terapia en pareja Es súper importante Y ir a la semilla ¿Por qué me ocurrió esto? Si hay amor en la pareja Si hay realmente una actitud De arrepentimiento Y de perdón Para la relación Hacer un trabajo en conjunto Que no es fácil Es un camino súper difícil Mira, la confianza Es más difícil De recuperarla Que el propio amor Porque tú no puedes vivir Todo el tiempo En desconfianza Si a mí me hizo Imagínate una relación De un hombre casado Con una chica soltera El hombre casado Deja al esposo Y se queda con esta chica Siempre se va a quedar La espina de A mí me lo hizo Le hizo ella Me lo va a hacer a mí Hablemos rápidamente De los terceros Y al referirme al tercero No me refiero A la persona Con la que se está engañando Alguien Sino a aquel amigo O amiga Que va No quiero decir Con el chisme Pero que va con la noticia O que le informa A su amigo o amiga Que alguien le está Le está engañando Esa persona Ese tercero ¿Cómo debe actuar? ¿Debe contar o no debe contar? Si sabe algo ¿Debe mantener la reserva? Porque al final Si ellos se amigan nuevamente Si ellos se hacen De buenas nuevamente El que termina mal parado Es el que informó O el chismoso Por así llamarle De alguna manera ¿Qué hacemos? Mira, en la vida de pareja Es mejor no meterse Si tú sabes Que tu mejor amigo O una persona muy cercana Está en una situación así No hablar con la pareja Sino, oye, mira ¿Qué está pasando? O sea, tienes alguna situación Apoyar a la persona Ser un acompañante En la situación Pero no se puede Meterse una en la relación Porque siempre es verdad La pareja se arregla Y al final dice No me importa Yo aguanto la infidelidad Y prefiero Yo soy su esposa Como hay un refrán popular Que dice Yo soy la catedral Y el resto son las capillas Y es una creencia Muy popular Y muy común Que viene desde antes Porque ¿Qué pasaba antes? Los hombres eran infieles En la pareja Porque generalmente Eso era lo que más pasaba Y la mujer aguantaba Y decía En algún rato Él va a cambiar Es el padre de mis hijos Ella no toma como antes Ya no sale como antes Y es una esperanza Que va de generación en generación Pero cuando una mujer Y un hombre también Porque un hombre Que aguanta infidelidad Que sí hay todavía Por supuesto Y a veces el miedo Y a veces el miedo De volver a empezar Hace que sigan Una relación tóxica La desconfianza mata La incertidumbre mata Te carcome por dentro Porque saber que tú estás Con una persona Que sale de tu hogar Y dices ¿Será que se va al trabajo? ¿Será que está con otra persona? Te mata lentamente Entonces es un tema anímico Que resulta Súper contraproducente No solo para ti Sino para toda tu familia Porque la base de la pareja Tiene que ser también La confianza Entonces no estamos Para cambiar a otras personas Si hay una infidelidad Y si yo sé Que estoy en capacidad De perdonar Y volver a virar la página Y empezar de nuevo Y creer en el cambio De la otra persona Adelante Pero siempre con ayuda Pero si yo siento Que eso es demasiado para mí Y que no puedo Por más que trato Lo que sea Lo mejor es cortar la relación Porque realmente Eso te va a seguir lastimando Juli, ya para finalizar ¿Cómo avisamos De esta situación De nuestros hijos? ¿Es mejor comunicarles? ¿Es mejor no decirles? Mira, si tú te separas Por el engaño Lo más conveniente Si son niños muy pequeños Es mejor no involucrarlos Es mejor cuidar Ese espacio de ellos Sobre todo Separar lo madre y lo papá Porque puede ser Que seas un padre espectacular Y a la final Como pareja No funcionaron Por diversas razones Siempre lo importante Es cuidar a los hijos Y si ya son personas adultas O son adolescentes Sí comentarle Mira, pasó esta situación Con tu papá Realmente no funcionó Y estamos en este tema Sí es importante Comunicarlo por un tema familiar Porque generalmente En las terapias de pareja Cuando hay un tema De infidelidad Y hay hijos adolescentes Los hijos adolescentes También están dentro De la terapia Precisamente porque absorben Mucho en la frustración Del padre Porque el hombre Cuando ha sido infiel O sea, cuando ha sido engañado Lo que tiene es frustración Y rabia Y la mujer Cuando ha sido engañada Lo que siente es tristeza Baja autoestima Rencor Son emociones Totalmente diferentes Y por eso La reacción Es súper distinta El hombre Busca castigar A la mujer Cuando ella ha sido infiel Busca castigarla Ok, te perdono Pero te castigo Cuando no es un perdón real En cambio La mujer Lo que hace Es reprimirse ella Porque claro Empieza a preguntarse ¿Por qué me engaña? ¿Le afecta en la parte del sexo? O sea, son varias cosas Que pasan Que no son buenas Para la relación Si ya vemos Que no funciona Lo mejor Por la sanidad mental De uno Alejarse de esa persona Yuli Muchísimas gracias Como siempre Por tu visita Por hablar de estos temas Tan álgidos Y que además La gente está siempre Tan pendiente A medida Estaba ya el número En pantalla De Juli Ruiz Nuestra sexóloga Que nos acompaña Cada semana Gracias por estar aquí Pero ya huele a canelazo Juli ¿Verdad? Qué rico Es que ya tenemos Reina también Tenemos reina De quito De la tercera edad Vana Y estamos muy contentos Porque nos acompaña También aquí Así es Así es Yuli Así es Arturo Huele a canelazo Y nosotros aquí En Café TV Lo sabemos Y estamos conscientes De que las fiestas De la capital Tienen que vivirse Por todo lo alto Todos invitados A venir a la carita De Dios Durante estas semanas Porque hay actividades Para toda la familia Y una actividad Que enmarca Y engalana También estas fiestas De la capital Es la elección De la reina De la tercera edad Ayer se llevó a cabo En el salón De la ciudad Y nuestra compañera Amelina estuvo ahí Y con todos los detalles Nos va a presentar La siguiente nota La tarde y noche Del pasado miércoles Se realizó En el salón De la ciudad En el centro de Quito La elección De la reina De Quito De la tercera edad Las 13 candidatas Representaron Con mucho orgullo A cada una De sus instituciones Tengo 67 años Tengo 67 añitos Y represento a Lisba Orgullosamente Tengo 69 años de edad Y represento orgullosamente Y con mucho cariño A mi querido Coro Nueva Vida Del centro adulto mayor De la Villa Flora Tengo 68 años Yo pertenezco Al Club Social de la Salud De Coto Cochao En una gala de elección Que inició a las 17 horas Y donde las participantes Respondieron preguntas Relacionadas a la cultura Y tradición De la carita de Dios En medio del programa El grupo musical De los hermanos Alvarado Pusieron a bailar A todos los asistentes Además Las presentaciones artísticas De los grupos De la tercera edad Se robaron los aplausos De los asistentes Finalmente Pasadas las 20 horas Se supo los resultados Y las tres dignidades Recayeron en María Venegas Viteri Como señora simpatía Todos 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 Los adultos mayores Debemos tener este espíritu Porque todavía Somos útiles A la sociedad Berta Santos Como señora Con fraternidad Me siento muy feliz Integramos un lindo grupo Somos como familia Son parte de mi familia Y Blanca Rodríguez Mantilla Fue electa Como reina De la tercera edad Quito 2018-2019 Me ha dado felicidad Y alegría Y yo que he pasado En mi casa Hoy estoy de reina Aquí Entonces agradezco A mi club social Que me abrigó Ahí las puertas Me abrieron las puertas Ahí, gracias Todas se comprometieron En trabajar Por los derechos De las personas De la tercera edad Que viva Quito Que viva Quito Que maravilloso Un aplauso por favor Para todos los participantes De este certamen Yo quiero comentarles Que era la primera vez Que asistí a este tipo De eventos Y me fui fascinada Un poquito largo Voy a decir la verdad Pero fascinada De compartir De ver a las personas De la tercera edad Que disfrutaron Durante estas casi Cuatro horas de elección Pero maravilloso Así que un abrazo También a la organización De reina de Quito De la tercera edad Y como no podía faltar Ya nos acompaña Blanca Rodríguez Mantilla Ella tiene 68 años Y es la flamante reina De Quito De la tercera edad Ella representó Al club social De la salud De Coto Coyao Blanquita Gracias por venir En esta mañana Estamos muy contentos De que nos acompañe Gracias a ustedes Por invitarme Les agradezco bastante Para mí Esto es algo hermoso Inolvidable Que no esperaba La edad que tengo Pues reina de Quito Es algo lindo Le doy gracias a Dios Por tenerme aquí Donde estoy Y a ustedes Por haberme invitado Al canal No con todo gusto Teníamos que Teníamos que tener aquí Justamente que nos acompañe Blanquita La noche de ayer A usted le preguntaron Algo muy lindo Que que haría Tres proyectos Que mencione Tres proyectos Que haría usted En caso de ser electa A favor de las personas De la tercera edad Y cuál fue su respuesta Coméntenos Para que todos conozcamos Mi respuesta fue la siguiente Tratar de pedir ayuda En las instituciones privadas Colaboraciones sociales Para yo tratar de ayudar A la gente De la tercera edad Que muchas veces Somos olvidados Ya no nos recuerdan Y hay bastante calamidad Doméstica por ese asunto Entonces espero Este año Tratar Y tratar Muy bien De hacer eso La otra pregunta Es Hacer hojas volantes Con mis compañeras Del Club Social De la Salud De Coto Cochao Para repartir Indicando Que el adulto mayor Aún estamos vivos Y tenemos derecho Al amor Al cariño De nuestros hijos Primeramente De nuestro esposo Y de la gente En general Y el otro Era pedir a los medios De comunicación Como estoy aquí Ahorita Que les agradezco Bastante Que nos den De repente Cuando les molestemos Un ratito Para hacer alguna propaganda Algo que Que queramos hacer Por nosotros Los adultos Y es que no es molesta Blanquita Yo creo que es una obligación De los medios De comunicación También dar a conocer Este tipo de eventos Y hay un llamado Y voy a hacer un paréntesis Porque me sorprendió Solo Ecuador TV Estaba cubriendo el evento Y por qué razón Hay que darle Más importancia A este tipo de eventos Así que Bueno Ahí a nuestros colegas De un jaledito de orejas De seguro En la próxima Estarán más pendientes O se les cruzó Varios eventos Cuéntanos ahora Cuál va a ser su labor Durante este año Con quién va a trabajar Tiene el apoyo De todo el Club Social De la Salud Por supuesto De Cotocoyao Si tengo el apoyo Del Club Social De la Salud De mis compañeras Pero voy a trabajar Específicamente Para la Fundación Reina de Quito Mi meta es Ayudar al adulto mayor En eso me voy a enfocar Como le dije Y le repito Hay tantos adultos mayores Olvidados de sus hijos De la sociedad mismo Entonces tratar de Infundir eso El amor El cariño Porque gracias a nuestros padres Somos hoy lo que somos Totalmente Esta elección También formaron parte De las personas Que asisten al 60 y Piquito ¿Cómo les ha ayudado Usted que conoce También a sus colegas De sus amigos ¿Cómo les ha ayudado Ser parte de este tipo De organizaciones Donde se sienten queridos Hacen actividades Tienen fiestas También Festejan todo Y eso es lo que les da vida A ustedes Por supuesto Por ejemplo En mi club Y en todos los clubes Que hay a nivel nacional Aquí de Quito Pues tenemos un horario Ya Que por ejemplo Le doy el mío Entramos a las 8 de la mañana Y salimos a las 9 Tenemos baile de terapia Tenemos clases de memoria Tenemos el tai chi Sí Tenemos muchas actividades Muy bonitas Tenemos el grupo de danza Tenemos el coro Y así hay en cada institución O sea Somos disciplinadas A pesar de nuestra edad Pues volvimos a ser niños Porque nos dan clase Y nos ayudan a Que nos prestan atención Primeramente Nos sentimos ahí queridas Blanquita ¿Qué le podría decir usted A nuestros amigos televidentes Ya de la tercera edad Que nos están sintonizando Y que no se han animado A asistir a este tipo de grupos O que los hijos A veces no les apoyan Porque piensan Alguna cosa negativa ¿Qué les podría decir A usted a ellos Para que también Les manden a estos centros Y que se sientan Como usted Como una reina Gracias Primeramente Yo tampoco No entraba a este grupo Tenía el recelo El miedo De irme Ver tanta gente Que no conocía Entonces fue terrible Gracias a mi esposo Él me ayudó Me llevó Me indicó Donde podía estar Y sí Y gracias a él Entonces Y aquí estoy Sin pensar De reina De quito Entonces yo les pediría A todas las personas Adultas Que no se queden En sus casas Que por favor Busquen estos centros Estos centros Nos dan un poco De alegría De felicidad Nos motivan A seguir adelante Querernos nosotros mismos Ya dimos todo Por nuestros hijos Nuestros nietos Por nuestro esposo Creo que ahora Nos toca un poquito Querernos nosotros más Y mimarles Hay que mimarles Mucho más Sí, eso es lo que queremos Siempre un abracito De la familia Y de la gente En especial Que nos ve en la calle Que nos respeten Porque como ya somos mayores A veces No hay mucha importancia Para un adulto Pero también somos seres humanos Y queremos el cariño De la gente Hay que apoyarles también Así que muchísimas gracias Por acompañarnos Blanquita Gracias también A todas las personas Que le acompañan A Blanquita Sabemos que están De la fundación De Reina de Quito De la tercera edad Acompañándole Ya tiene que hacer Gira de medios Blanquita Ya toca Desde hoy mismo Ya comencé Ya creo que ya no voy A descansar todo el año Pero me siento feliz Útil Eso es lo importante Va a estar en el desfile Por supuesto Sí, claro Espero que vayan Las coberturas por ahí A vernos Lindísima Ahí estaremos Blanquita Gracias por acompañarnos Una vez más Y pues que viva La reina de Quito Que viva Y muchas gracias Por invitarme Gracias Con esa alegría Nos vamos a una pausa Que viva Quito Que viva todo el Ecuador Y que vivan también Quienes forman parte Ya de la tercera edad Solo necesitan Un poquito más de atención Un poquito de cariño Un poquito de amor Que ya nos dieron ellos Desde muy pequeños Con esto nos vamos Una pausa Ya venimos Gracias Gracias por seguir En nuestra sintonía Esto es Café TV Y lo habíamos dicho Hay actividades Durante estas fiestas Para toda la familia ecuatoriana Y una de las que queremos Proponerle a continuación Es la decimotercera Muestra De cine catalán Que se encuentra ya Vigente en nuestro país Desde hace cuantos años Me decía usted Bueno Nosotros como asociación Como Casal Catalá Llevamos 31 años Es el 13avo año Que hacemos este certamen Cine cinematográfico En la ciudad de Quito Saludamos entonces A Joan Berni Él es presidente De Casal Catalá Aquí en nuestra capital Y cuéntenos un poquito más De la exhibición Que vamos a ver Entendemos que el cine catalán Tiene una larga trayectoria Años y años Mandando un mensaje Claro Conciso Pero también Riquísimo En tema de filmografía ¿Qué es lo que nos van a presentar Este año? Evidentemente El cine catalán Siempre ha estado En buena En buena aceptación Es decir Es un cine de mucha calidad Este año en concreto En este año 2018 Pues cineastas Directores catalanes Han ganado La concha de oro Del cine San Sebastián Han ganado Los Goyas La mejor película Mejor dirección Ha ganado El mejor director novel Y también El cine Festival de Málaga Pues también El cine catalán Ha ganado todos los premios Es decir Es un cine De vanguardia De autor También hay una parte De documentales Que es muy importante Y ha sido tradicionalmente Muy importante Este año Aumentamos En ocho temas Entre documentales Y largometrajes Acostumbramos a hacer Cuatro películas Este año Hemos pasado ocho Y también Un día más De proyección ¿Es un cine actual O es un cine Tal vez De muestras Representativas De Cataluña? Es de todo Es actual 100% Porque refleja Hay dos documentales Que reflejan La situación política Que vivimos El año pasado Con el proceso De independencia De Cataluña En estos documentales Precisamente Se echa Se pone encima De la mesa La falsedad De las acusaciones Por las que quieren Ser juzgados Los líderes políticos Los catalanes Que es infundado Las acusaciones De rebelión Con violencia Que se les quieren imputar Estos son dos documentales Cortos Pero son dos documentales Que reflejan esto Y otras películas Como la que estrenamos ayer Que era Las abatas grosas Pues también refleja Un poco La situación Es una comedia Pero que refleja La vida actual De Barcelona Hay un documental Que es una promoción Total De la ciudad De Barcelona Es La Barcelona Rosa del Foc Y que a partir De una serie De secuencias En plano En plano secuencial Se va dando Reflejando Retratando Barcelona Sus calles Sus plazas Sus costumbres Sus sonidos A través de una serie De personajes Que van encarnando Sus historias Una bellísima ciudad La de Barcelona Por supuesto País en general España Que nosotros Pues tenemos Bastante cercanía En este caso Contémosle un poquito A la gente La muestra Se inauguró Ayer Ayer 28 Con una muestra Con una Con una exhibición Que usted decía Una comedia Bastante Interesante ¿No? Sí Muy interesante Buena Es una comedia Loca Satírica Irónica Es decir Que refleja Un poco Las vivencias De Es un director Muy conocido Que es Ventura Pons Es un Director muy galardonado Y que se presentó En el certamen De cine De Guadalajara En México De este año Que Cataluña Fue invitado especial Y refleja Un poco La situación De la Ciudad Cosmopolita De Barcelona Donde conviven Muchas Muchas culturas La muestra Se extiende Hasta el día 2 de diciembre Que como lo decíamos Antes Es parte De las actividades Que los quiteños Y los extraños Los que vienen A visitarnos Tendrán la oportunidad De disfrutar Esto será En la Cinemateca De la Casa De la Cultura Ecuatoriana Sí Siempre lo hacemos En la Cinemateca Porque colaboramos Es con la Cinemateca Ulises Estrella Y la Casa De la Cultura Es desde que Colaboramos Desde hace 13 años Para hacer este certamen Este año Nos hemos Propuesto Que tenga Una mayor Cobertura Más amplia Y también Una novedad Es que aparte De los cineforums Que iniciamos El año pasado Es que la mayoría De los directores Han hecho Un pequeño Una pequeña presentación Grabada Dirigida al pueblo De Quito Para este certamen Buenísimo Con valor agregado Entonces Joan Solo para finalizar Los costos Los horarios Donde podemos consultarlos Para que la gente Vaya planificando Sobre todo El fin de semana El costo es gratuito Es decir Como la mayoría De los certamenes Que organiza La Casa De la Cultura Es abierto A todo el público Y la cartelera Pues lo pueden consultar En la página web De la Casa De la Cultura Y de la Cinemateca En nuestra página De Facebook De la Casa El Casal Catala Quito Y bueno En otros programas De la Ciudad de Quito Se programa Otro documental Muy importante Que pasamos Por los aficionados Del fútbol Es sobre Messi Messi Y esto aprovechamos Porque estamos En el Casal de Quito Estamos en En un proyecto De que se nos reconozca Como una peña Oficial Del Fútbol Club Barcelona Una peña Es la barra De afición Pero aquí en Quito Entonces Aprovechamos estos días Para que Todos los que sean Aficionados Al Fútbol Club Barcelona Puedan apuntarse Gratuitamente Sin pagar cuota A esta peña Imagínese usted Qué beneficio Entonces Excelente la muestra Que tenemos a disposición Aquí en la Ciudad de Quito Cinemateca De la Casa de la Cultura Ecuatoriana Solo para resumir No tiene costo alguno Son ocho piezas Entre ficción Y documental Que estaremos viendo Hasta el 2 de diciembre Toda la familia Ecuatoriana invitada Joan, muchísimas gracias Éxitos Y a seguir haciendo Este cine Este buen cine Que nosotros queremos compartir Muchas gracias Renesa Por este tiempo Y por poder compartir Con el público De Café TV Tiene una pregunta Artur ¿Qué puedo hacer Para conseguir La camiseta De Messi firmada? Usted debe tener Alguna palanca Alguna cosa ¿Cómo hacemos? ¿Qué hago yo Para conseguir? Es bastante difícil Pero Podemos Poder Poder Empieza por ahí Empieza por ahí Empieza por ahí Y empezaremos por ahí Y vamos viendo ¿Qué pasa? Y vamos viendo ¿Qué pasa? Ok, con esta condición Porque sabes que tiene Muchas solicitudes Imagínense que él Esté dando camisetas A todos los fans No, pues se acaba La industria textil Se acaban las telas Del mundo Nosotros nos despedimos Desde acá Cantemos Mejor vayan a tus compañeros Oiga, yo lo que no le había contado No le había contado Es que vinimos un poco uniformados Nosotros Ajá No sé si se da cuenta Que hemos comprado El mismo calzado Tenemos un parecido pantalón Y arriba también Nos pusimos de acuerdo Hasta el mismo porte, amiga Hasta el mismo porte Lo que pasa es que no hace falta Un integrante en el grupo No hace falta Claro Lléveselo Yo puedo cantar en la mayor En la mayor discreción posible Oiga, mi simado Yo le pedí un cuatro rosas chiquitito Por ahí Me va con placer Claro que sí De una vez De una vez Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte Con estas caras importantes Perdona Que no quería entender Que no podía olvidarte Muy bien Ahí está Les he concedido, Melina Muchísimas gracias, chicos Estamos muy contentos De que nos acompañen Ya ponen también ustedes De ese ambiente de Iquitos Y ya debemos estar enfiestadísimos ¿Van a tener presentaciones En esta época? Tenemos presentaciones Pero en la ciudad de Guayaquil En todos sus alrededores Por el momento A Quito no Por eso estamos acá Para que el pueblo quiteño Ya empiece a conocer Los números de contacto En este momento Para que el quiteño Que quiera un vallenato En fiestas de Quito Bueno Y vallenato ecuatoriano Por si acaso Yo le canto con cariño Para el que sabe Y no sabe Estamos todos contentos Aquí en Café TV Felicitaciones Felicitaciones Yo quisiera ver la posibilidad De conocerlos a todos Antes de irnos Présteme el micrófono Vamos a ver Usted ¿Cuál es su nombre? Germaí Solarte El acordeonero oficial De aquí ¿De dónde viene usted? Venezolano Venezolano Qué lindo Vamos por acá Luego tú Amelina ¿Su nombre es? Jesús Camacaro ¿De dónde viene usted? De Venezuela también Forma parte de esta familia De esta unión Bienvenido Gracias por estar aquí Tú cuéntanos Buenas Buenos días Mi nombre es Jorbenis Prieto Soy el cajero oficial De Jaime Noé Y compartiendo con esta familia De la unión vallenato ¿De dónde vienes tú? De Venezuela De Venezuela también Excelente Vamos por acá Miguel Figueroa Venezolano también Percusionista Muy bien Y por acá mi amigo Perdón Yo soy Harvey Ríos Yo vengo de Colombia De Colombia pues Tiene que decir María hombre pues Aquí estamos con la patria grande Aquí estamos entonces Con la patria grande El único grupo tricolor Este es el único grupo tricolor Porque somos venezolano Colombiano Y ecuatoriano Orgullosamente Lindo Momento de irnos Dice llama la canción Me dice Contigo lo tengo todo Lo tengo todo Es así Claro Es un tema romántico ¿Usted le dijo alguien? Claro Cuando uno se enamora Compone con el corazón ¿A cuánto se le ha dedicado Por ahí unas dos que tres No más pero Bueno Nosotros nos despedimos Entonces Gracias Muchísimas gracias Y que viva Quito Y que viva compadre Esta mañana Chao 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 Llegas Llegas No hace falta nada No hace falta nada Cuando estoy contigo No me importa nada más Que sentirme siempre junto a ti No hace falta nada No hace falta nada más Y si estás ausente Mi sonrisa se apagará Mis ojos llorarán por ti Porque tú eres tan perfecta Llegas y yo te dejo de pensar Contigo lo tengo todo Contigo lo tengo todo Ya no pienso en otra cosa Que a tu lado despertar Contigo lo tengo todo Contigo lo tengo todo Ahora todo es diferente Desde que te conocí Porque contigo lo tengo todo Contigo lo tengo todo Y llevarte de mi brazo Es un orgullo para mí No hace falta nada Basta tu presencia Que me alegra el alma Y me llena de fuerzas Pa' seguir No hace falta nada No Y si estás ausente Me devora la ansiedad No comprendo hacia dónde ir Porque tú eres tan perfecta Linda y no te dejo de pensar Contigo lo tengo todo Contigo lo tengo todo Ya no pienso en otra cosa Que a tu lado despertar Contigo lo tengo todo Contigo lo tengo todo Contigo lo tengo todo Contigo lo tengo todo Ya no pienso en otra cosa Ya no pienso en otra cosa Que a tu lado despertar Contigo lo tengo todo Contigo lo tengo todo Contigo lo tengo todo Que tú eres tan perfecta No te dejo de pensar Contigo lo tengo todo Contigo lo tengo todo Contigo lo tengo todo Ya no pienso en otra cosa Que a tu lado despertar Me Me Te Me